Y el papel del árbitro también es muy importante. A mi lado tengo a tres representantes y las tres mujeres, ¿por qué no de la Liga Femenina? Aquí tengo a Amalia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Estoy feliz de poder iniciar la Liga Femenina. Entonces, qué mejor. Lima nos ayuda bastante. Muy bien, también. Es importante que hayan árbitros mujeres. ¿Cuál es el valor de esto? Muy buenos días. Es importante, es sobresaliente, que tengamos mujeres árbitras igual en nuestro país. Al menos en nuestro departamento hace bastante que tenemos en casa de árbitras. Necesitamos el apoyo a veces de las mujeres árbitras que sobresalgamos en todo lo que es el parte de fútbol femenino. ¿Es difícil ser árbitro? Muy complicado. ¿Qué es lo más complicado? La gente, la tribuna. En general, todo. La gente, los mismos jugadores no entienden, piensan que uno se equivoca adentro porque le da la gana. O sea, no es así, no sé, se puede, cualquiera se puede equivocar, pero sí es complicado. Muy bien. También es bastante la responsabilidad que hay porque son las encargadas de ver que todo está en orden y que todo está en regla. Así es, para eso hay una, hay que venir sus horas antes, ¿no? Para poder planificar el partido, trabajar, analizar los partidos que se han venido dando, ¿no? Entonces, trabajo en equipo es muy importante analizar. Muy bien, chicas, muchas gracias. Profes, y estaremos atentos también a las novedades que hay en el ámbito de los árbitros. Muchas gracias.